Parejas, ¿cómo sabe este triunfo con el cierre de año del Consejo Mundial de Lucha Libre? Creo que en la séptima defensa, pues mira, así empezamos el año, con dos grandes nos dieron la oportunidad y los destornamos en enero. Hoy cerramos el año dándole la misma oportunidad que ellos nos dieron, pero la diferencia es que nosotros lo retuvimos, nosotros nos seguimos preparando y demostramos hoy en la última lucha del Consejo Mundial del Año que seguimos siendo los campeones. Como bien mencionan... Bueno, sin duda alguna, es importante que los dos retuvieran al campeonato, pero cierras tú y principalmente un gran año con esta defensa. Mira, siempre lo he dicho, los campeonatos son para exponerse. Ya no me gusta andar diciendo que somos los mejores, que somos la mejor pareja. Hoy nos medimos ante dos monstruos de la lucha libre. Un luchadorazo, hecho y derecho como lo es volador, que va a Japón, va a representar al Consejo Mundial de Lucha Libre y a México igual que Titán. Entonces, queda claro ante quién estamos reteniendo los campeonatos. Ante los mismos que le ganamos en enero estos mismos títulos. Y hoy, como lo dice mi hermano, hoy les dimos la oportunidad así como ellos nos la dieron y hoy nos consagramos. Y como bien lo mencionas, ha sido un año maravilloso para Ángel de Oro, lleno de triunfos y qué mejor manera que cerrar el año de esta forma. Y con mi sangre, con mi hermano, que hemos hecho un gran trabajo y hoy queda demostrado. ¿A qué compromete esta victoria de Cárdenas 2023? Bueno, pues mira, lo que corresponde a nosotros, pues, es una gran responsabilidad tener estos cinturones. Lo hemos defendido todo el año ante muchas parejas, muchas duplas que hay, muy grandes de la lucha libre, otros que van empujando fuerte. Nos hemos medido a todos y todavía hay fila, ¿no? Todavía hay fila. Los Atlantis quieren este título, Templario y Barro Cabernario también. No dudo que Volador y Titán no se quedan con la espinita. Entonces, mira, nosotros lo que corresponde es seguir teniendo la responsabilidad de lo que es un título, un título mundial que lo hemos defendido a capa y espada y pues nos hemos preparado y por los resultados se han ido dando y hoy, pues, estamos muy contentos porque el 2022 lo cerramos de esta manera. Como bien señalan, inician con este campeonato. El año lo cierran como los mejores campeones porque fue en mano a mano que también enfrentaron a Titán, a Volador Junior, a Místico. Y, ¿qué pareja les gustaría para este 2023? ¿Cuáles irían por los campeonatos nacionales de parejas? Cualquiera, cualquiera merece la oportunidad. Así como se la ganaron ellos, así como han venido haciendo méritos otros los Atlantis. Quieren esa lucha, con mucho gusto se las podemos dar. Ahora, siempre y cuando, pues, estén a la línea, ¿no? Porque hoy los hermanos Chávez venimos empujando muy fuerte. Y te lo vuelvo a repetir, nos hemos medido ante los mejores monstruos de la lucha libre y para toda esa gente que habla y que escribe detrás de las redes sociales que nosotros, que no sabemos luchar. Vengan a la arena, vengan a ver las luchas de los hermanos Chávez. Vengan a ver cómo nos la partimos ahí arriba para que vean que somos verdaderos luchadores y a los que no les guste, los tienen sin cuidado, la verdad. Niebla Roja, Niebla Roja, ¿qué representó para ti llegar a este momento, a este compromiso? Después de que la última vez que tú y tu hermano estuvieron en la arena coliseo, te lastimaste el pie, estabas luchando contra euforia, cuando de pronto vimos que el pie se te dobló, no sé si el tobillo, algo pasó ahí, no sé. ¿Qué fue lo que te dijo el médico? En ese momento ya no pudiste continuar en la arena. Todavía está. Todavía está. Para que vean que no hay pretexto y no nos quejamos de nada. Sí, ya, sí, adelante. Un desgarro de la pantorrilla, el momento de impulsarme a correr, se me desgarró la pantorrilla, ahorita pues está encintada, está adormecida para poder cumplir este compromiso, pero te digo, vamos sanando de a poco, las lesiones pues ahí se van quedando, a mí no me gusta dejar de trabajar, entonces pues acomodé al lugar, teníamos que sacar este compromiso y pues así fue. Los dolores ahí siguen, pero pues nos vamos, te digo, con el triunfo de hoy, eso te quita todo, ¿no? Porque pues te digo, estando al lado de mi hermano, hemos ido poco a poco escalando planes y se va quedando la vara muy alta porque pues cada vez las luchas son más difíciles, cada vez los rivales se preparan más, ¿por qué? Porque quieren este título, entonces pues nosotros vamos a seguir dando el 100% como estemos. Después de este momento dices que todavía no estás del todo bien, vas a tomarte alguna pausa o es necesario para la recuperación, ¿qué es lo que te han dicho los médicos? Pues mira, ya la verdad ya estuve un poco, unos pocos días descansando, de hecho estuve algunas funciones ausentes aquí en la Arena México a principios de este año, en Puebla también no pude asistir, entonces nos fuimos a Torreano a pasar Navidad y ahí también descansamos un poco, entonces va sanando, ya va de salida, te digo, esto nos motiva y como estemos, te digo, tenemos que cumplir, la próxima semana tenemos el compromiso de las mejores luchas, el 6 de Enero también y vamos a estar, te digo, al 100% nuevamente con Titán, entonces pues, te digo, los dolores se quitan, vamos sanando poco a poco gracias a toda la gente que se ha preocupado y decirle que aquí Niebla Roja para mucho rato. Ángel de Oro, Niebla Roja, ¿qué balance se hace de este año? Porque, pues más allá de lo que diga la gente, volvieron a ser protagonistas de los grandes torneos, algunos se quedaron en la final, pero se llevaron muchos de ellos también. ¿Qué balance se hace ya al terminar de la noche? Mira, nos quedamos simplemente con esta imagen, así cerramos el año, así como lo empezamos, así lo cerramos y qué mejor, eso es en pareja, en lo individual, maravilloso año, retuve cinco veces el campeonato nacional semicompleto, esta es la séptima defensa del de parejas, entonces gané la Copa Independencia ante otros dos monstruos de la lucha libre, místico y volador, entonces, ¿qué te puedo decir? Así cerramos el año, pero hoy, como dupla, como los hermanos Chávez, que la gente juzgue esta imagen nada más. Y eso es lo que debería esperar, el regreso del carril. Sí, sí, claro. Así es, nuestro hermano sigue recuperándose, es una gran ausencia que no hemos podido cubrir, pero pues mira, ahí se van dando los compromisos, te digo, vamos a esperar a que regrese, va a regresar con todo y nosotros lo vamos a seguir esperando. Parte de estas victorias son de él, porque pues también con sus consejos, su sabiduría en la lucha libre nos ha dado y pues estos tiempos también van para él, lo esperamos con mucho gusto que regrese. También, ¿cómo vieron que ustedes como ingobernables se enfrentaron a un ingobernable de Japón como Luis Titán? Pues mira, allá pensamos que iba a llegar y pues nos iba a tender la mano, ya siendo ingobernable, pero pues no fue así, ¿no? Él tiene sus proyectos, nosotros también tenemos los nuestros y no nos queda más, te digo, esperar, esperar terrible. Nos seguimos con las luchas de duplas y pues ahorita no hemos sentido tanto su ausencia, pero cuando son las luchas de terzas que van a empezar el próximo año, pues sí, sí lo vamos a ocupar, lo seguimos necesitando. Pero te digo, los hermanos Chávez saben responder, saben dar el 100% de sus luchas y pues te digo, no nos pesa mucho, pero lo estamos esperando. Titán, pues del lado que se decida, si viene para acá ahorita de una gran lucha, bienvenido y si no, pues que sigan con sus proyectos y nos vamos a seguir topando. En los últimos meses han alternado con Yota, se acopla perfectamente a su estilo. Yota Chávez. A su país, pero bueno, extrañamos a Terrible, pero pues Yota no desentona y pues quien se quiera acoplar, bienvenido. Nosotros, pues hermanos Chávez, nos acoplamos a cualquier estilo y ya lo vieron. Gracias. Gracias a ustedes y feliz año a todos. Igualmente. Gracias.